Y el país se enfrenta a graves problemas de contaminación, de la que no se escapan incluso las zonas protegidas. Para minimizar el problema, un grupo de jóvenes decidió poner en marcha una iniciativa que pretende educar en temas medioambientales a la población. Antonio Valladares visitó el proyecto y nos tiene los detalles. Necesitamos sensibilizar a las personas, porque de lo contrario vamos directamente al fracaso. Juan Alberto Pérez ha sido testigo de cómo la contaminación se ha convertido en una bomba de tiempo en la Barra de Santiago, que amenaza los ecosistemas y la subsistencia de los pescadores. En realidad nosotros de la Barra intentamos hacer las campañas de limpieza, pero eso nada más es como que tirarnos un maquillaje, nada más. Pero sabemos que el problema, el problema en sí, no está en Barra de Santiago, sino que está en las cuencas. O sea, resulta que toda la afectación que haga un poblado, digamos, podemos mencionar, por decir algo, cara sucia, tenemos a Paneca, que pasa un río que también desemboca los territorios. Es como que usted vea una botella de agua y ahora dele vuelta. Normalmente está con el tapón en ese río, pero gírelo. Entonces nosotros nos volvemos el embudo de todo. En cuatro décadas todos los desechos provenientes de otros municipios han desembocado junto al río en la Barra de Santiago. Pero habitantes de los caceríos Los Limones y El Espino están decididos a poner manos a la obra para cambiar su realidad y para poner alto a la degradación ambiental. El mundo puede vivir sin nosotros, pues nosotros sin el mundo no podemos vivir. Hacer conciencia de ella, cuidando las calles, las playas, mantenerlas limpias. Son jóvenes que se unen al proyecto denominado Sumando Impactos por Barra de Santiago, impulsado por Let's Do It El Salvador, una organización en pro del medio ambiente que nació en Estonia en 2008 y comenzó a hacer eco en el país hace ocho años. El eje principal es educar a la población sobre el manejo de los desechos. Entonces a partir de 2011 tenemos un equipo de estudiantes universitarios que con el tiempo, cuando nos damos cuenta, que no solo es necesario limpiar en El Salvador, sino que necesitamos trabajar de fondo como para que las personas realmente, para que una persona se mueva a una jornada de limpieza porque está concientizada. En 2018 se impulsaron más de cinco proyectos en los que se creó conciencia en el cuido del medio ambiente, pero esta labor involucra a todos, también a los niños, pues se espera que en un futuro se conviertan en turistas responsables, cuidadosos y respetuosos de la naturaleza. Y después de eso, entonces ya trabajamos en organizar con la municipalidad, con las empresas, con el ministerio, con diferentes actores, pero ya tenemos de respaldo a la sociedad que está concientizada, que ya está organizada, que ya trabaja. Entonces ya es más fácil articular a todos los demás sectores para que realmente demos una respuesta como sociedad para tener una mejor realidad ambiental. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.